Buenas tardes, creo que ya son tardes, mi nombre es Carlos y vengo del Instituto Politécnico Nacional por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, también en colaboración con el Laboratorio de Sistemas Complejos y el proyecto que propongo se llama Detección de Singularidades Educativas, básicamente va a ser un estudio dinámico de la trayectoria escolar, la educación en México es un factor muy importante y de hecho en diferentes partes del mundo, en particular uno puede decir, tú metes a tu hijo a una escuela y a él le va muy bien, sus calificaciones son muy altas y de repente son muy bajas, entonces uno podría pensar, el maestro pues como que le estaba pasando muchas cosas o el siguiente maestro es muy rudo o pueden haber muchísimos factores que influyan, el punto es que cuando uno puede analizar estas calificaciones que se les asignan a los estudiantes, uno podría más o menos decir que el estudiante es bueno o es malo, pero pues bueno uno tiene muy presente que esa incertidumbre puede estar presente por diferentes factores en donde va a influir muchísimos aspectos. En fin, con la obtención de bases de datos se realizarían análisis estadísticos del área de sistemas complejos que permitirían detectar éxitos y o necesidades dentro de un periodo no mayor a seis meses para así enfocar la atención a estas, es lo que les menciono, por ejemplo puede ser que la educación de algún grupo en alguna escuela pues vaya pues más o menos bien, pero de repente es muy buena y supongamos que ese muy bueno se mantiene ahí, entonces uno podría decir, a lo mejor el cambio de profesor influenció mucho y hay que ver qué es lo que está haciendo este nuevo profesor para ver si eso lo podemos transmitir a diferentes profesores o modelos educativos o la forma como está enseñando. En fin, con datos abiertos de trayectorias académicas de estudiantes, esto quiere decir calificaciones, exámenes, pruebas ajenas a las propias escuelas, ya sea primaria, secundaria, medio superior o superior, además también sería necesario tener la ubicación geográfica de cada escuelas porque así podremos identificar si acaso el que hayan pocas escuelas en una región y que los grupos sean, que tengan sobre cupo, entonces a lo mejor eso puede influenciar también en que la educación no sea tan buena o bueno, tratar de identificar diferentes factores que puedan influenciar en la calidad de la educación. En fin, con esto se comprendería mejor la dinámica de trayectorias escolares de los estudiantes de escuelas públicas y las eficiencias y o deficiencias a lo largo del tiempo de la educación vistas desde un punto de vista estadístico. En fin, el enfoque de atención en zonas y aspectos detectados en el análisis realizados es lo que se propondría. Dentro del área de sistemas complejos existen diferentes técnicas, tales como son análisis de series de tiempo y además análisis de redes complejas. Lo que se pretende es que a base de todos estos datos estadísticos de calificaciones, hacer algunas gráficas de series de tiempo y tratar de detectar cambios bruscos en estas series de tiempo y a partir de ahí hacer un enfoque para estudiar qué es lo que pasó o por qué el estudiante mejoró o disminuyó. En este caso aquí muestro un ejemplo de una red compleja en donde bien podría ser una escuela y ver cómo muchos estudiantes se dirigen hacia esa escuela o por qué otras escuelas no tienen tantos estudiantes y qué es lo que está influyendo y ver cómo es la dinámica que sigue en conjunto la educación que hay en el país. El estudio propuesto será una forma de monitorear la educación en la Ciudad de México y detectar así problemas a lo largo del tiempo, permitiendo ver mejoras o deficiencias de métodos nuevos que puedan ser implementados en la educación en el futuro. Como les mencionaba, los sistemas complejos son un área relativamente nueva que ha dado resultados positivos en diferentes áreas. Aquí muestro un pequeño esquema de qué es lo que pueden estudiar los sistemas complejos, teoría de juegos, comportamiento colectivo, redes, evolución y adaptación, patrones de formación, teoría de sistemas y además sistemas no lineales. En fin, el futuro pues está en el análisis de datos de todo tipo de fenómenos, ya sean de naturaleza física, química, biológica, económica o social y pues bueno, esto podría ser una ventana al futuro. Y pues bueno, sería todo de mi parte.